Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al templo sagrado del fútbol venezolano. Este es el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal. Esa gente en el canal de YouTube de la Liga de Fútbol... No, 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 bueno, no, llegamos y ya, listo, no. Vamos a poner una meta más ambiciosa, vamos a ver si llegamos a los 75.000 hoy. ¡Hoy! Pues a ver, ¿por qué no? Recuerden que estaremos en modo fútbol este viernes, ¿eh? Con, repasando la fecha número 5, ahí vemos a Eduardo Zaragoza. El Deportivo Táchira, Mauricio Cova, Carlos del Pipo Vivas y Leandro Pioravante. Y hoy ha regresado a la... Bien de Carabobo será su asistente, en este caso, la cuarto árbitro, la señorita Estefany Hernández, la doctora Estefany Hernández. Es médico, ¿eh? Estefany Escobar. Estefany Escobar, y Estefany Hernández, Estefany Escobar, y ahí están Táchira y Caracas, señoras y señores, así los reciben de nuestro fútbol. ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias! ... ...Ríguez, Paul Riera, el cuerpo arbitral, decíamos, Estefany Escobar, Alexis Herrera. ... con Mauricio Escobar como capitán, Ruber Quijada será el hombre que porte la banda C. Presentamos la formación del equipo local Repite once, Zaragoza Este es el once del gigante andino de Táchira Don Jesús Camargo Atornilladísimo en el arco Línea de cuatro en el fondo De derecha a izquierda, Jeffrey Vargas Carlos El Pipo Vivas Lexis Herrera y el sorteo que los escuchamos a continuación A disfrutar, como siempre O por lo menos tratar Por cortesía, Federación Liga Liga Salió Federación, Mauricio ¿Cuál quieres? ¿Una cancha o el saco? ¿Sacamos? Sacamos, sacamos ustedes ¿Usted cambia de cancha? ¿Quiere? Éxito, éxito Presentamos El once del rojo de la capital El equipo más ganador del fútbol venezolano Este es el once de Aristegueta, el once del Caracas Uy, que el Fariñez en la puerta a los cuatro del fondo Casiani, Lamantía, Quijada y Rivas Con cuatro atrás del equipo del Caracas Estamos seguros que sí, cronómetros en cero Y ya rueda el balón en el polideportivo Pueblo Nuevo Otra edición del clásico Fusbelo, disfruta con nosotros Y para los 45 minutos iniciales De fútbol, de buen fútbol Ya que tiene buen remate de media distancia Un jugador con muchísimas virtudes, Roberto Rosales Puede hacer muchas cosas, ¿no? Puede ofrecer Roberto Rosales, por la banda izquierda Cuando vemos allí la infracción Realmente te da profundidad Es un jugador que maneja también el perfil zurdo Estamos en el templo, en Pueblo Nuevo Comienzo del partido Anderson Contreras con la pelota al área Sale Canargo con los puños para sacar, para rechazar Feta de Fariñez Cova, arriba Uribe, Matatán Infracción, la falta de Heraldes del panameño Señoras y señores Además que es el zurdo Y por eso creo que Roberto Rosales Llega justamente para jugar a perfil cambiado Como lateral en esta línea de cuatro Allí la infracción que le da En la semiluna el Caracas para defender Arriba Cova El segundo palo Buscaba Uribe Que ganaba por arriba Incómodo Pardo en el rebote Que todos teníamos sobre la mesa Va a tener más la pelota A Táchira Y Caracas va a tratar de recuperar allí En zona media Y ser vertical Es claro Arestegueta Con Sayomo Y Lolo No darle ningún tipo de libertad Ahí lo tienen Sí, ingresa allí el cuerpo médico Acusa un dolor allí en su mano derecha Tiene de hecho Falta como tal Sino la forma como cae Como se apoya Y se levanta Nelson Cuando cae Sayomo Sí, ahí lo vemos Ahí La mano de apoyo Uy, lo pisa No, hay pisotón Hay pisotón Hay un pisotón allí Totalmente pues Fortuito Sí, en continuidad En el medio La pone Buenísima para Echenique No la pudo controlar Estaba habilitado En derecha Echenique Que sorprendió a todo Jeffrey Vargas Se dio al medio Llegó Cova Que apunta a Cova Se quita la marca Cova, Cova con el surrudazo Fariñez abajo En ritmo En intensidad del partido Y sobre el minuto 28 Tenemos el primer remate Entre los tres palos Es de Maurice Cova Previo desvío Que podía complicar allí a Fariñez Termina el Canserbero Para que lo lleve Uribe Matatán Abrió a la derecha Felipe Pardo Que amenaza con el centro Prefiere regatearla Quería filtrar Sayomo Robles Observa la reiteración De la acción La pelota como entra al área El trabajo de Pardo Y la aparición de Robles Que decíamos hace un momento Hace el pop René Rivas Bonda izquierda Con el número 29 René que va Lo persigue Sayomo Chocó Sayomo Ahí vemos Alexi Herrera Le pide A Fernando Aristiqueta Que le diga A su banquillo Que se calme La orden de Alexi Herrera Este es Anderson Contreras Sale El guardameta Camargo Insiste Caracas Con Ender Echenique En cuanto a lo que esperábamos De este partido Claro está Ganó Anderson Contreras Y viene en 5 de Caracas Contra 4 de Táchira Le pegó Anderson El rebote de Miguel Vegas Le queda Echenique Banda derecha Para pegarle Apuntó Echenique Le pegó Echenique Golazo Gol 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 Sí, sí, sí De Echenique Gol del rojo En poco nuevo Se durmió la defensa De Táchira Dejaron A Echenique Hacer lo que quería Apuntó Y remató A la base Del palo derecho Y el rojo Se va arriba En el clásico Gol de Echenique Caracas 1-1 Táchira 0 Otro gol Para Ender Echenique En clásicos De nuestro club Parecía que iba a abrir Hacia la banda Creo que muchos Esperaban eso Incluido el arquero Jesús Camargo Me parece que quizás Podía ser más Pero no lo ha Rápido Felipe Pardo Hacia atrás Cova Sayobo Se mete Sayobo Sayobo Que apunta Farines Ha sido remate Relativamente cómodo Para el cancerbero Avileño No debe estar contento Eduardo No estará contento Eduardo Zarago Más allá del resultado Con la dinámica De su equipo No ha sido un buen En el bar Recordamos Está Vamos a esperar Es René Rivas Sí, la toma está congelada No ayuda tanto La toma en este momento Uh, sí Hay un desvío En la mano de René Rivas Sí, sí, sí Y es penal Esto es penal Esto es penal Arriba Clarísimo Sí, sí, sí Penal Es penal Es penal Ahí está Alexis Herrera No necesitó ver mucho La imagen Ahí está Con esa mano De René Rivas Señora Sí, señores Ahí ¿Qué dice Alexis? Se van a agregar Cuatro minutos más A esta primera parte Bueno, no ha señalado El punto penal Ahora sí Ahí lo señala Alexis Herrera El hombro Suelen ser pitados Como penales Una mano Completamente sancionable Incluso parece haber La intención Del jugador Eh, de Arranca Coba La orden de Alexis Herrera Va Coba ¡Gol! ¡Maurice! ¡Gol! Sí, sí, sí Del deporte Timo Tach Lo empata Maurice Coba Y van a buscar A Carlos Calzadilla Para celebrar con él Y honrada A su señora madre A Mayra Durán Fallecida Y con mucho sentimiento El grupo Abrazando a su compañero Empató La Uri Negro Empató Táchira Táchira Uno Sí, sí, sí Caracas Uno ¡Gol del deporte Tachira! ¡Maurice Coba! ¡Maurice Coba! Le pegó con mucha potencia Pero sí con mucha colocación Totalmente engañado El portero Wilker Fariñez Derechazo Borde interno Se la cruzó Nada que hacer Perfecta ejecución Es el segundo gol De Maurice Coba En este detorno El partido está bueno Bueno, sí Alexis me escuchó Perdón Señoras y señores Estamos en Pueblo Nuevo Se juega otra edición Del superclásico Del fútbol venezolano Que tiene en la mitad del campo Táchira Cuando ya rueda el balón Nuevamente aquí En el polideportivo Pueblo Nuevo Este es el clásico Fugbe Lo disfrutas con nosotros Estamos en vivo En el canal de YouTube De la Liga Fugbe Y para los segundos 45 minutos Las opciones Que tiene Aristigueta Para hacer trabajo Atención Que Valaria Consigue el espacio ¡Oh! Pernía Caz desperdicia La ocasión De haberse ido Arriba en el marcador Ojo No era fácil Porque es un balón Que de bote Tiene que agarrar De volea En el regate Buena pelota Perfecta para Felipe Pardo Pardo le quedó Un poquito larga Pardo que apunta Dentro del área ¡Ah! ¡Fariñez! Y ahí Corner para Táchira Fariñez de nuevo El mérito de Fariñez En esta La buena colocación Para responder Después de Gran En este momento Muchachos Este es Jeffrey Vargas Que se complicó la vida Se la ganó Everardo Rouse Que va contra el mundo Va Rouse El cruce en el fondo Es de Pipo Vivas Vegas Miguelito Se metió en el área Tiró el centro ¡Oh! La bajaron hacia el medio Pide en mano Por allá de Maidana En el rojo Que va al torneo Sí Sin duda Y sabemos siempre ¡Uy! Un choque durísimo Atención Durísimo el choque De casos Aquí en el centro Desde el costado izquierdo Por donde ahora está Recargando su ataque Caracas Y allí el fuerte choque Entre el cancerbero Y Ender Echenique Están siendo atendidos Ambos Los cuerpos médicos De los 21 Por el medio Se durmió Maidana A Camargo En el mano a mano Con Echenique Una duda Y fíjate lo que pasó Golpe en sus partes nobles Por el torneo En el giro de Maidana Termina anticipando Por esa velocidad Esa explosividad Que le caracteriza Ender Echenique En esta No pudo Ante El buen achique Del arquero Jesús Camargo Falta robo bien Allí Y toda la entrada Del área Y sí Es clara la falta Cortita la carrera De Felipe Pardo Pardo colocado ¡Oh! ¡El palo! ¡El palo! El remate de Pardo Le vuelve a quedar A Felipe Por abajo ¿Cómo puede? Saca esa pelota Echenique Nosotros tenemos La herramienta aquí De la repetición inmediata A mí me parece Que no llega A traspasar Por completo La raya Supongo que eso Es lo que estarían Revisando En primera instancia Rivas la gana Sayomo Para que corra Por allá El señor Gianfranc ¡Uy! ¡Qué bien llegó! Atención Esta es buena De Castillo ¡Oh! ¡Quijada! ¡Más! Está jugando No sé Con tierra Por allá Lo ha salvado Ya en par de ocasiones Ruber Quijada El capitán avileño Completando Un partido De nota alta Fases De Larga y media distancia Daniel Sayón Everardo Rose Cometiendo infracción Aquí está clarísimo Aquí Sí Ese toque allí Con el Ríos A Ríos Y a Sosa No le sale nada Y aquí hay una amarilla Para Fioravanti De nuevo Bienvenido Pero Viéndola Del punto de vista De Tachira Tenía que hacer algo No hizo Tiró la pelota En el área Vegas Cabezazo Es el corazón Del área Gol No importa si el gol es anulado Igual Es una amarilla De reglamento Esta que indica Alexia Herrera Y la segunda Vamos a verla Vamos a verla Yo no veo A ver Yo no veo Fuera de lugar Estamos aguardando Porque Si es El trazado de líneas Ajá Fuera de lugar Y la tenemos Miren Allí están las líneas trazadas Hay hasta dos futbolistas Y al final El que la termina tocando Es el que está Sí Ahí está Línea trazada Un hombro Te digo Ojo de águila Para allí Para Migdalia Termino Bueno Ha pedido El Balón Alexia Herrera Yo pues No lo ha tenido Ni que revisar El mismo Es que no En estos casos Al haber El trazado De líneas Nada Ni